Estilo de Vida Hoy tenemos notas interesantes en esta segunda hora Quédate con Mundo Mujer, estamos contigo Últimos días de vacaciones para muchas de ustedes Donde están disfrutando a los chiquillos, ¿verdad? Ya sé, algunas ya por ahí están comentando Sí, están comentando Que ya regresan a clases, ¿verdad? Pero bueno, hay que disfrutar en familia estos últimos días Espero que así lo estés haciendo Y si estás en compañía de Radio Mujer Que también estés disfrutando este espacio Que hacemos con mucho gusto para ti Oigan, sigue el disco de NEC, ¿eh? El CD, ¿verdad? Que trajo Karen, quien lo quiera de ustedes Padrísimo que está Y tú te puedes comunicar con nosotros para participar Nos vas a decir si quieres el disco de NEC O si quieres una cosmetiquera en esta segunda hora En esta semana de regalos contigo Por el aniversario de Radio Mujer También tenemos una cosmetiquera Que es una rutina semanal de productos de belleza Que podrás aplicar en tu rostro Bien, te voy a dar los teléfonos 3122-1190 3122-1190 Y 3647-1883 Además está un WhatsApp Y puedes dejar tus datos Al 3310-1190 La única condición es que digas Participo por el CD de NEC Un artista italiano que canta padrísimo en pop O quiero una cosmetiquera Por parte también del aniversario de Radio Mujer Ahí está el WhatsApp 3310-190712 Es la manera más fácil incluso Para que deje su mensaje Ya estamos recibiendo Se está moviendo aquí ya inmediatamente la LAP 3310-190712 Lo repito 3310-190712 Oigan, ¿por qué a las mujeres no se les puede mentir? ¿Te imaginas eso? ¿Por qué a las mujeres no se les puede mentir? Está demostrado científicamente Que la mujer reacciona con mayor velocidad A ciertos estímulos Gracias a su óptimo equipo sensor La mujer detecta y analiza información Y debido a la extrema rapidez de su cerebro Para transmitir información De un hemisferio a otro Es mucho más fácil Para integrar y descifrar señales verbales Visuales y de cualquier otro tipo Para la mujer Es decir, más que al hombre Ahí está la clave Pero más allá de toda esta información científica Y para respaldar este estudio Está más comprobado que la mujer Cuenta con un sexto sentido El que dicen que sí existe Nosotras Que va más allá de la intuición De la percepción Y que tiene gran habilidad De darse cuenta de las cosas Incluso mucho antes de verlas ¿Sí? De allí la ventaja que tienen las madres Con respecto a los hijos Que más allá de llegar a conocerlos En todo sentido Pueden descubrir cuando se les está mintiendo Con tan solo mirarlos a los ojos Mamita mira los ojos del hijo Y ya sabe qué está pasando Lo mismo ocurre con las parejas Con los amigos Y con cualquier persona Con la cual se relacione Pero esta misma habilidad Que tienen para no ser engañadas Las colocan ¿Sí? En su contra Cuando sencillamente imponen la negación Ante alguna mentira Que les causa dolor Es decir Tú ya lo sabías ¿No? Pero lo negaste Porque sabía perfectamente Que así era ¿Y cuántas veces vivimos algo así mujeres? Que nos damos cuenta de algo Pero la negación Existe más Que al darnos cuenta con una realidad Decimos Pero ahora Ahora decido No darme cuenta O ahora decido No verla O ahora decido Como que no te vi a los ojos ¿No? Ahí está Oigan, por cierto Tú tienes Quiero que veas tu mano Derecha o izquierda No importa Que veas la palma de tu mano A ver si tienes la letra M La letra M Hay quienes la tienen casi completa Hay quienes la tienen completa Como mi buen Toño ¿No? La letra M En la palma de tu mano No tiene nada de malo Mi buen Toño ¿Eh? Si la persona Que además tiene la letra M En la palma de la mano ¿Qué crees? Debes de saber esto ¿Sí? No chistes Sin mentiras Y sin fraude con él o con ella ¿Por qué? Porque las personas Con la letra M En la palma de la mano Siempre van a encontrar Que se les miente o engaña También es otra forma De darnos cuenta Que pasa en el mundo Ya lo vimos Con la intuición de la mujer En el sexto sentido Ahora lo estamos viendo En la palma de la mano Así que analiza Y conoce a tu pareja Si tiene en la palma de la mano Una M Ya sabes un poquito más de esto Y te voy a contar Más características ¿No? Las personas con la letra M En la palma de la mano Siempre van a encontrar Que se les miente o engaña Como bien te digo Las mujeres con la letra M En la palma de la mano Poseen la intuición Más fuerte que los hombres Y aún así Ambos cónyuges tienen Prevalece el de la mujer Si ambos la tienen la M Aún así La mujer será más fuerte Que el hombre En muchas intuiciones Que pueden tener Por tener esta M En la palma de la mano Son personas muy intuitivas ¿No? Te voy a dar unas características Principales de la M En la palma de la mano Que son una de las principales De las personas con la letra M Es que Es que Es una intuición Así Intuición innata Es algo que se le da Por naturaleza Eso es lo que te quiero comentar ¿No? En ellos la vida no apagó Su capacidad intuitiva Y suele guiarse Por lo que se les dicta El corazón Equivocándose pocas veces Cuando realmente Escuchan el pálpito Cuando realmente Están reflexionando Pocas veces Se equivocan Esa intuición Siempre por lo regular Resulta que Si es verdadero ¿No? Las mujeres con la letra M En la palma de la mano Están capacitadas Están conectadas A los sentimientos Y cuentan con un sexto sentido Superior Si ambos conyigües Como te digo Cuentan con una Siempre la mujer va a ser Más fuerte que el hombre ¿No? Son intuitivas Estas personas suelen ser Excelentes socios De confianza Y con una visión Muy particular De los negocios El dinero Y las relaciones humanas Suelen tener Todo lo necesario Para enfrentarse A los desafíos Generan cambios Y se animan A tomar ciertos riesgos También ¿No? Bueno pues ahí está Alguna de las informaciones Que te comparto El día de hoy aquí En cosas que suceden En estilos de vida Y hay otra cosa Que también te quiero comentar Que hay personas Que tienen características Que solamente El cinco por ciento De un cien Las poseen Y son características Únicas Diferentes Extraordinarias Capacidades Que O cosas raras Que tienes en tu cuerpo Por ahí Por ejemplo Hay una que es Huesos increíble Así Fuertísimos Y es que Y es que al estudiar El gen Del LRP5 Quien es responsable Por la mineralización De los huesos Si los minerales En tus huesos Los científicos Detectaron una gran cantidad De mutaciones La mayoría de ellas Provoca enfermedades Que van acompañadas Con la fragilidad De los huesos Tales como La osteoporosis Pero resulta Que existe también Otro tipo de mutación Del gen LRP5 Que le da Al humano Huesos súper fuertes Que son básicamente Inquebrantables Y que la piel Es menos propensa Al envejecimiento Si Así es Por eso ves gente Como muy joven Como muy fuerte Como muy llena de vida Otra característica Sería por ejemplo La sangre de oro Que le llaman La sangre O Quien tiene sangre O Si Esta sangre No puede ser oro Literalmente Pero existe sangre Con una propiedad Muy rara No tiene ningún antígeno Es la sangre De grupo O Y esta peculiaridad Fue descubierta Por primera vez En 1961 Y nueve de ellas Son donadores Muy valiosos Ya que su sangre Es compatible Con los de otros grupos Fíjate nada más Entonces tienes Si tienes sangre O Tienes sangre de oro Esto y más Lo descubrimos aquí hoy En estilo Porque hay datos Importantes Que acontece En nuestro cuerpo Y en nuestro ser Y en nuestra manera De comportarnos Que tenemos que ir descubriendo A través de Mundo Mujer Tengo más notas contigo Y más información En la semana Que te estaré compartiendo Vamos a un corte comercial Regresamos con más En Mundo Mujer En casi este fin de semana Y regresamos con el Placelist Para tu fin de semana Mundo Mujer Mundo Mujer Mundo Mujer Mundo Mujer